muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Araishi Mobile, daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre, la gente habitual un fuerte abrazo, un fuerte saludo vamos a una nueva partida del solo Q no, como que no voy a banear a Estes, prefiero banear a Gloo sinceramente ya veis que Gloo es ban, ya es meta, super meta yo lo que me niego es a banear a Estes y más aquí en una partida de solo Q pero bueno, parece que esto va a ser interesante porque si que hay aquí en mi equipo el primero y el tercero son bastante buenos pero ya sé, yo me niego a banear a Estes en solo Q, la cosa es que vayas de 5 pero jugando solo Q, que nadie te ayuda, nadie te apoya depender de un Estes es un poco de una tontería no vamos a ver lo que saca aquí el equipo y veamos lo que se puede jugar hay Moni y Matilda mira, al final se va a cagar pillando el Estes vamos a ver efectivamente Estes y Karina no me despido confiar del Estes si la Karina porque tiene 11.000 partidas de asesino pero bueno ya os digo que cada vez que tengo un mi poder es Nathan 2900 y me cojo a Estes porque la gente dice que es bueno esto supongo que os pasará a vosotros también y Yuzon es que lo que no entiendo es el primer ban de Fanny pero bueno Yuzon y Natalia pues prepara el culo Estes porque te lo van a poner como un bebedero de patos estoy pensando si sacar se me mueve el micro si sacar aquí a Hylos para línea de experiencia contra Yuzon porque es bastante complicado y realmente no hay muchos héroes que le hagan counter pues nada cógete al clean pues me veo que voy a tener que sacar a Hylos aquí para jugar contra Yuzon porque con ese equipazo de con ese equipo de nenazas de Valir este es clean no sé quién va a poner el pecho para parar a Yuzon y a Natalia pero bueno vamos a ver que acaban sacando porque no tienen me imagino que Natalia Roam Yuzon experiencia Lunox mid y esto ya no sé si va a ser Cíclope jungla o Lunox línea de oro no sé estoy dudando aquí ya voy a cambiar en aquí sí vale ese calle de una vez este es uno de los picks que os recomiendo yo para hostia es verdad va con revitalizar pues no no son el 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 pero bueno he elegido aquí a high los contra yuzon porque es uno de los pocos héroes que le puede hacer country 6 que es muy difícil normalmente las partidas se banean a yuzon normalmente se banean las partidas yuzon ya que es un héroe que está muy broken y realmente hay pocos héroes que le puedan jugar bien en línea uno de ellos es high los puede que ruby sea un buen pick también para jugar contra pero la diferencia es que high los es el único o de los pocos yo creo que es el único que le puede aguantar el burst este de la pasión mira no me baja tanto y aquí el revitalizar importante muérete no, no me da tiempo a matarlo mira pues ahí la llevas calentito te has quedado mierda la rata vaya he visto que me ha bajado un cuarto de vida con bueno ni un cuarto de vida con el revitalizar pero esto es importante que llevéis me imagino que está Natalia por aquí aún ¿dónde vas princesa? ¿dónde vas? no, se escapa un toque le cura la pasiva eso es lo que está roto no, es rotísimo o sea que aquí estoy un poco tocado me he quedado sin mana ya pero ya he visto como sí que le podéis ganar en nivel 1 hay pocos héroes que le ganan en nivel 1 por culpa de la pasiva ¿no? por muchas veces que le hayan nerfeado a Yuzon lo que está roto realmente es la pasiva ¿vale? ya que cuando os mete los 3-4 stacks se activa el sangrado y él se cura entonces es una cosa que está muy broken y con los otros combatientes no le podéis pelear a nivel 1 o sea no se os ocurra con con cualquier otro combatiente poneros a pegaros así de palos a nivel 1 porque os matará en el 99% de las veces entonces mira a mí conmigo no puedo ya estáis viendo tiene que reducer ya es que a mí la pasiva no me hace tantos años está curando eso sí pero bueno ya os digo que es difícil porque no hay muchos héroes que le puedan jugar pero con Hylos o con otro tanque sí que le podéis jugar puedo intentarle todo lo que quiera vale está Natalia en mid voy a dejar que se arrime un poco vale voy a congelar aquí la línea vete de aquí ven aquí preciosa va a tirar la ulti me imagino sí, sí, sí me da a correr vete a la torre lo que pasa es que veis se ha curado casi entero aquí me está haciendo ya un poco de daño pero bueno de todos modos ya estáis viendo que le saco le saco experiencia Hylos Sleep Sleep de qué pero si estoy aquí partiéndome la cara con este tío que den gracias que no ha bajado a nivel 4 a Celkan que a mid mire la rata aquí sí, sí, sí pero ya estáis viendo como Hylos es un pick esto ya lo subí hace tiempo hace muchos meses pero ya he visto como era una realidad como esto se ha hecho meta y realmente es uno de los mejores héroes que podéis llevar aquí a línea de experiencia corre vete a la torre ya os digo con cualquier otro combatiente no le podéis jugar así mierda Lunox y está Natalia también pero mira está aquí con la buena cura este además tengo mi revitalizar vale con otros combatientes no le podéis jugar así tenéis que jugar a distancia y cuando veáis que os ha metido dos cargas de la pasiva retroceder para que se reinicie el debuff si no os matará seguramente joder la torre vale también importante que lleváis el revitalizar la mayoría de gente que pesado reniega de perder la torre mira voy a gastar aquí mi revitalizar es que esto es rotísimo por esto os digo que por mucho que lo nerfen el problema de ser son las mecánicas que tiene que tiene cuatro habilidades más la ulti perdón cuatro habilidades contando la ulti y además pues eso stun la pasiva que es un sangrado que además le cura la pasiva larguisima yuzón luego su barra que le da el buff ese velocidad de movimientos de los seres más completos de los juegos entonces ya veis que es difícil jugarle pero ya he visto como con high los le podéis parar a nivel 1 lo está diciendo con otros combatientes para jugarle lo que tenéis que hacer es evitar ese tradeo a nivel 1 y 2 porque siempre os bajará mucha vida entonces ya os tendrá tiro para la siguiente jugada meteros el combo con el petrificar y mataros con lo que iréis a base os sacará un nivel y entonces ya os tendrá totalmente contra las cuerdas vale pero sí que os digo esto es bastante importante que le metáis un revitalizar para jugar aquí en línea de experiencias sobre todo cuando vayáis a jugar contra rivales tan potentes la mayoría de gente veréis que lo juega con ¿qué hace invadiendo el cíclope? la mayoría de gente veréis que lo juega con parpadeo pero es mucho mejor con revitalizar se me escapa perro ¿y por qué no viene mi equipo aquí? sea increíble que se les haya escapado del cíclope no viene nadie aquí o sea es un poco de risa ese tío está jugando con fuego nada fuera lo que sí es importante que hagáis también la gema elegante que es la parte del reloj del destino que os sube de vida y de maná cuando subís de nivel luego si queréis la vendéis mira como sube esto es importante para jugarlo aquí qué pesado ¿eh? lo que pasa es que tengo aquí el gema maldito y si me toca él a ver si te mueres ya es que no hay cosa más rota que esta héroe vamos mire la la Natalia todos ya veis que por muy roto que esté no puede matarme en línea o sea que aquí no tengo maná no sé si está Natalia por aquí aún no me digas que tiene la ulti venga tomad por el culo ya pero ya os digo esto con cualquier otro combatiente no podéis hacerlo porque os mataría con con el sangrado de la pasiva voy a estar viendo como con Hylos le podéis partir la cara es de los pocos mira el cíclope de los huevos otra vez venga fuera corre ah mira me llevo el azul y todo maravilloso lo que no sé es por qué no viene nadie a pegarle a Valmon media hora aquí pegándome vale fuera necesito esto vale yo no recomiendo que lo buildéis con daño casi no merece la pena así que os recomiendo que compréis la gema elegante y luego la vendáis no terminéis el real del destino mejor buildearlo como un tanque más en una partida así muy bien acabo tirando la torre el solito ven aquí pelea hombre también es importante que llevéis esto explosión de conmoción y esencia fundida si no si tenéis que depender de aquí porque llevo el azul pero si tenéis que depender de de la segunda habilidad no ha tenido bastante ven aquí hombre vale ahora ya no se va a curar tanto porque tengo dominio de hielo yo creo que no está solito ves como ya no se cura tanto de aquí no viene claro ya sabía yo mira las perras me voy a correr ahora y la lunos también no me lo puedo creer y me acabaron matando los tres y donde está mi puto equipo matando a Balmon Clint perdido por abajo nada fuera de esa lunox fuera pero ya veis como es una opción buena para para ganarle la línea de Yuzon para mí mejor que cualquier otro combatiente vale ya básicamente porque en el tradeo peleando no le podéis pelear con el tema de su pasiva ya que eso hace muchísimo daño y se cura además está aquí no espero que no falle venga rebotado y está muerto este tío ¿por qué corre tanto el desgraciado este? muy bien o sea gracias que he cogido a Hylos porque si no no sé cómo iba a parar con un estés a todo ese equipo pero bueno voy a limpiar esta ya de vista apuntaroslo esto esto ya lo traje hace mucho tiempo pero ya veis que ahora está de moda igual que otros héroes pero sí que os lo recomiendo para jugar San Natalia no sale de ahí generalmente contra cualquier combatiente podéis jugar con Hylos pero ahora mismo lo más duro que hay en línea de experiencia os diría que es Yuzón y para jugar contra Yuzón claro que sí igual se ha quedado aquí solito venga a darle otra vez la Lunox de mierda nada se me escapa he comprado gema levante otra vez sin querer pero me quedan tres niveles podéis venderla antes o podéis venderla a nivel 15 ya que podéis ir aprovechando nivel a nivel el que se vaya regenerando de vida y de maná estás aquí mira está aquí mi amigo nada tiene es que tiene mucho escape ya os digo para jugarle en línea de experiencia os recomiendo que saquéis a Hylos luego hay opciones más defensivas como puede ser una una ruby pero para jugarle así de tú a tú a pegarte con él sin duda Hylos o sea no sé si realmente hay otro héroe que pueda aguantar ese tradeo a nivel 1 o nivel 2 pero creo que no venga afuera vale voy a hacer esto lo podía haber hecho antes pero me interesaba mucho más hacer dominio de hielo para que no se cure con la pasiva curarse se cura igual pero menos ¿dónde se ha escondido? y Clint muy solito ahí arriba ya puede correr nada le ha pillado el cíclope está muerto pasa que yo soy el el site y tengo que encargarme aquí de limpiar un poco mira muere el cíclope Valmont tirando aquí las torres es que están yendo a pegarse por ahí mira está Natalia no se me escapa venga afuera Valmont lo único así malo que tiene Hylos es que es lentote es lentote pero bueno ya veis como en uno contra uno es de los héroes más potentes del juego y uno de los problemas de este meta que es Yuzon le podéis partir la cara fácilmente con este héroe vale no hay nadie por aquí estaba por ahí no creo que se lo pueda llevar venga afuera no sé que están no sé que están diciendo no estoy prestando atención al al chat venga ahí te quedas no y la acabo matando pero es que el tanker es tú este es hijo mío toma pinchado mira mira clean mira clean ahí venga atrás ¿para quién vas a ulti? nada fuera está está Natalia aquí mira Lunox por detrás joder me van a matar ¿dónde está este hijo mío? tírame una cura otra vez está Natalia por aquí voy a esconderme aquí a ver si no me ve nadie mira se acabaron matando pero es que aquí el currele es de es de este es que es el ram yo aquí soy el fighter digamos o sea que el cansino este está presionando todas las torres ven aquí preciosa y Valmont tampoco es rival para Hylos venga afuera hay build tank pues mira ya somos tres tanques vale es que mira los minions pegando aquí en medio muere la Karina pero a veces me estoy pegando una hinchada de correr de un lado a otro para limpiar voy a hacer esto porque Lunox si me está haciendo bastante daño y Cíclope también mira que solito está Stess Stess está muerto ya mire lo que hace él ahí solo va por quien va por clean y esto vale luego también la primera de Hylos es una cosa muy interesante ya que es un stun instantáneo prácticamente 1-1-7 y ya ha visto le hemos ganado la línea de Yuzon le hemos partido la cara y luego también importante hemos evitado que rote le hemos presionado mucho y hemos evitado que rote para mí que es otro de los peligros de Yuzon cuando está nivel 4 que utilice la ultimate para ir al medio o para ir a la tortuga y al Cíclope de mierda de ganas tengo de cojerte no se escapa los dos revitalizar aquí no hay quien me bate es que mira están los dos joder están las dos líneas presionadísimas pero esta gente lo único que me interesa es pegarse mira si no vengo a defender esto las dos las tres ballestas tiran la torre y la otra es que mira pegándole a la otra menos mal pero fijaros aquí si no llego a ir a defender el top cae una torre de la base y tenemos aquí un agujero está andando no la Natalia mierda quiere no hostia Cíclope 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 fuera mierda me mata asqueroso bueno muerto los tres pero no vayáis a perseguirle que está la Natalia detrás de Valir muere a algunos pero darle al Lord joder está muerta está muerta San Natalia ahí está muertísimo muerto los cinco report mages no anti-geal es que aquí no puedo hacer más cobrar más palos pero esto es la cosa de tener un un esterroam no que es jugar la partida sin un tanque vale 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 buena limpiada del bot voy a ir yo aquí con el Lord básicamente normalmente se deja al Lord que presione solo y se presiona todos por una línea pero para evitar que aparezca alguien aquí y lo frene o le baje vida voy a acompañarle yo vale básicamente porque no va a venir nadie aquí a hacerme un uno contra uno o si uuuh que ha pasado se ha desintegrado el uno ojo mira Yuzon está muerto fuera Yuzon y cuidado porque se viene aquí el equipo tiene que morir cíclope ojo que le ha matado estés ojo se muere Natalia y aquí está la partida no pueden defender esto pues venga fuera oh pues ahí tenéis lo que mucha gente había pedido un Hylos fighter un Hylos línea experiencial ya lo trajimos aquí hace muchos meses ya avisamos de que joder el micro ya avisamos de que esto sería meta y ahí lo tenéis el potente Hylos de como lo podéis sacar contra Yuzon que es ahora mismo uno de los picks más fuertes por no decir el pick más fuerte en línea de experiencia y como le podéis partir la cara así de fácil vale con este pick y con estos consejos así que nada chicos como siempre no olvidéis dejar vuestros me gusta vuestros comentarios suscribiros al canal si es que aún no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo no 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 ¡Suscríbete!